Oye el alma de esa tierra roja busca una semilla que abrazar y es que mi padre me ha enseñado He dicho que mi pueblo es para presumir, mi gente es para respetar y mi gente es de trabajo, es de fe, es de tenaz carácter Para todas aquellas personas que de veras me han estado siguiendo en mi canal de Youtube, Un Manantial de Historia y Cultura Les sigo invitando a que estén al pendiente de cada uno de los eslabones de la historia de nuestro pueblo Es importante que ustedes se den cuenta que no les va a cobrar nada, o sea nada más ingresen, suscríbanse Póngale ahí a la campanita a todas para que les lleguen las notificaciones de cada uno de los videos que yo estoy subiendo cada ocho días Conozcan el vivir de la gente de San Francisco de Asís, este pueblo tan emprendedor, este pueblo tan progresista Y no se olviden de seguir invitando a otras personas para que me apoyen en este bonito proyecto El día de hoy en esta tarde resplandeciente de abril Estamos ya casi a la última parte del mes 23 de abril del 2022 Estoy aquí otra vez con estos Pues ya son históricos, caray, ya son ustedes conocidos por tanta gente Entonces déjeme paso de este lado De este lado y platicamos acá con la Mera Mera ¿Cuántos años dice trabajando en todo esto que nos ofrecen en este carrito? 58 años ¿Cómo inició ese afán de trabajar con la fruta y ofrecerle a la gente, Chuy? Pues tenía que darles a comer a mis hijos, tenía que trabajar Y aparte trabajadora Lascar y sembrar y cortar rastrojo y sembrar abono y andar piscando, sembrando diario ¿Y por qué te gusta ofrecer fruta? Pues que yo ya estoy impuesta, ya tengo mis años y ya no puedo estar sin trabajar Para que te conozcamos los que aún no identificamos tu nombre completo y los chavalos, no sé ¿Tu nombre completo? María de Jesús Vázquez Muy bien Entonces, otra vez María de Jesús Vázquez Fonseca Hecho, entonces María de Jesús Vázquez Fonseca ¿Cómo es interesante este carrito de las maravillas? Tiene muchas sorpresas, a ver qué es lo que ofrecen ustedes a sus clientes Vendemos cocos, aguas, fruta, sabritas, dorilocos, mango rallado, mango picado, jícama, pepino, sandía, nieves, nieves raspadas, muy buenas las nieves Haz un pasito un poquito aquí para que te identifique, no te dé el sol Muy bien, las nieves raspado fundamentalmente, no sé, fruta natural o cómo Sí, nieves raspadas de fruta natural, de piña, guayaba, jamaica, vainilla, puro natural, no me gusta pintura, porque la pintura no sabe buena No, y aparte no es saludable Hay que levantarlos para hacer cosas buenas O sea, que sea natural, que sea artesanal y no sea una cuestión que después vaya contra la salud Que a la gente le gusten mis cosas, pues, como todos los años les he vendido mi nieve y mi nieve, porque yo la sé hacer buena ¿Tienen ustedes un lugar específico donde se colocan ciertos días, no sé? Los domingos en la plaza, toda la mañana, pero entre semana por todo el pueblo, y allá para con Miguel de la Torre, para allá para el firmamiento, en los talleres, en las oficinas, andamos donde quieran Ustedes ya saben más o menos a qué horas están los trabajadores que necesitan su nieve, necesitan su fruta, ¿verdad? Nos llaman por teléfono que quieren y corremos a donde quieren Para que vean, son populares, ya a domicilio y toda la cosa Sí, a domicilio Ay, Chuy, con razón te estás haciendo tan famosa y tan histórica aquí en el pueblo Todavía ya, 58 años, ya, mucho ¿Por qué la tradición, el famoso chino, tu nombre completo? Ah, pues así me pusieron, el chino, y aquí andamos, yo me llamo Fernando Zavala Vásquez, y me dicen el chino, somos aquí de San Francisco de Asís, y pues aquí nos la pasamos trabajando en este negocio De frutas raspados, dorilocos, salchichas adobadas, cocos, y pues a todo le hacemos, a todo le pegamos ¿Verdad? Ya ves, ya ves chino, el público te aclama Chino, ¿por qué seguir con este trabajo que, pues junto con tu mamá haciendo equipo? Pues ya es, que es, pues desde chiquito, empecé, estaba trabajando con ella Desde cinco años Desde que estaba niño, y pues ahora hay que Tratar de que los hijos también le calen, le calen, a ver si les gusta el trabajo, y Y ahí andamos ¿Si te gusta o no te gusta? Claro que me gusta ¿A quién no le va a gustar trabajar, a dar para gastar? Si, si no, decimos aquí, si no trabajo no gasto, ¿verdad? Si, no, y aparte pues las necesidades, creo que ya, también ya tienes, ya tienes tu familia Sí, ya tengo mis hijos, mi esposa y todo, y ya, ya, ya tenemos que sacar para darles de comer ¿Verdad? ¿Qué es lo que más te gusta de todo este trabajo? Pues todo, todo, sí, no hay, no hay preferencia, todo, todo me gusta hacerlo Se te ve de cara como muy sociable, yo creo que tú tienes mucha relación con la gente aquí en general Ah, con toda la gente, aquí, pues enemigos no tengo, y amigos todo el pueblo, ¿verdad? Así es, y pues así sí, hay que tratar de seguir así Y pues tienes la maestra aquí a un lado Pues sí, yo fui la de la enseñanza, a todos mis hijos los enseñé, nomás que se fueron al norte y me dejaron No, y sobre, y eres bien sociable, Chuy Claro, bendito si eres que sí, porque tengo estilo para el trabajo Y sobre todo yo pienso que los días se te hacen bien cortos Oh, no, sí, y no nomás aquí salgo y en otras partes barriendo, trapeando y repelando y poniendo jardín y poniendo macetas Y yo me divierto todo el santo día, hasta las ocho de la noche Pues como ven, una familia emprendedora, siguiendo la tradición, más de medio siglo En fin, muy conocidos, muy conocidos y pues recomendables Chuy, Chino, algún saludo para sus familiares donde los vean Mis hijos en Estados Unidos, en Tennessee, en Las Vegas, en Chicago Muchos saludos para todos y que se porten bien y que se cuiden mucho, que Dios me los bendiga Y que aquí estamos bien y andamos trabajando Así mero, saludos para todos allá en Tennessee, Chicago, Las Vegas Y pues para todos los clientes también, amigos, familiares, conocidos de aquí de San Pancho Y pues a todos los clientes Véganse a la fruta y a los raspados aquí con Chuy y con el chino Tan tradicional, donde quieran nada más, mándenle un mensajito de humo Y ahí van directamente, muy bien Un WhatsApp y ahí van corriendo con su carrito ya pues bien acondicionado Y hasta espacio les hace falta Mucha limpieza Hay que tratar de crecerlo más porque ya no cabe, ya no le cabe A rato vas a tener una segunda sección Muy bien, pues esta familia de veras un ejemplo de lucha, de tenacidad, de trabajo, de sociables, de amigables Y pues quién no los conoce en San Francisco de Asís Igual en las redes sociales pues ahí estamos Como ya les dije, no se olviden No se olviden de suscribirse No les va a costar ningún peso Es gratis Y vamos a conocer mucha historia De San Francisco de Asís Y de la vida de las personas Del día a día Y en nuestro tiempo En la actualidad En este día tan espectacular Como ya les decía Y pues muchas gracias Chuy Muchas gracias Chino Muchas gracias No pues gracias a ustedes Que se toman el tiempo Para venir hasta tomarnos esta entrevista Y pues un saludo para toda la gente de aquí de San Francisco A toda la gente de San Pancho Muchos saludos Muy bien, ahí está Denle like Y dejen sus comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no Ya está joining Aquí Gracias por ver el video.